El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, presentará su dimisión este viernes durante la Asamblea General Extraordinaria prevista a las 12 en las Rozas, según ha adelantado la cadena COPE, a raíz de las múltiples reprimendas recibidas los últimos días por haber besado sin permiso a la jugadora Jenny Hermoso en la entrega de trofeos del reciente Mundial Femenino. De este modo, Rubiales presentará su dimisión del cargo presidencial en una asamblea que se celebrará en la ciudad del fútbol de las Rozas. Tras muchas presiones sobre la figura del presidente de la Real Federación Española de Fútbol y sus posteriores disculpas en un polémico vídeo, tanto COPE como la cadena SER y otros medios deportivos han constatado este jueves que Rubiales pondrá fin a su mandato con una dimisión.